INVIAS confirmó hoy que la vía al llano continuará cerrada de forma indefinida, por eso muchos han contemplado la alternativa de viajar en avión, pero los tiquetes a Villavicencio, según los viajeros, están impagables. En Red Más Noticias lo corroboramos. Debido a la crisis en la vía al llano, el presidente Iván Duque hizo un llamado urgente para que se amplíen las frecuencias en los vuelos hacia Villavicencio. Ampliar también la frecuencia de vuelos para que haya conectividad en una época donde hay recursos importantes del turismo. Sin embargo, aunque se aumenten esas frecuencias, el bolsillo de los viajeros no aguanta, ya que los tiquetes se encuentran a precios desbordados, tal como lo pudo confirmar Red Más Noticias con las únicas tres aerolíneas que actualmente vuelan a la capital del Meta. Es que quiero averiguar cómo están los tiquetes para Villavicencio. 807 mil pesos, ida y regreso. ¿Por los dos? Cada uno. Está aproximadamente en 425 mil, 260. ¿Solo la ida? Sí. 480 mil, 600. Por la necesidad y la urgencia de los viajeros, algunos tienen que someterse a pagar los altos costos que hoy deja el cierre de la vía al llano. No, me parece un abuso. Es muy costoso porque realmente son 10 minutos, no es más. Y pues nada, la necesidad hace que uno tenga que escoger viajar sí o sí. Y es que al buscar tiquetes por internet, encontramos pasajes incluso hasta de 925 mil pesos por un trayecto que ni siquiera supera los 15 minutos. Por lo pronto, se espera que las aerolíneas no solo aumenten sus frecuencias hacia Villavicencio, sino que regulen de manera justa los actuales precios que ya le revientan el bolsillo a más de un viajero. ¡Gracias!